La ciudad de Houston, Texas, se inundó después de recibir más lluvia en un solo día que lo que reciben todo un mes entero. Tormentas eléctricas descargaron entre 2 y 3 pulgadas de lluvia por hora ayer. Video de vigilancia muestra cómo los fuertes vientos soplaban a las personas como si fueran muñecos de trapo. Y aunque no lo crean, Texas sigue en una sequía severa a pesar de tanta lluvia. Afortunadamente aquí todo sigue calmado, ¿verdad Sandra? Así es Delia, y qué bueno porque si se trata de tener el clima calmado a tener clima desastroso, creo que todos preferimos el calmado. Y efectivamente eso es lo que podemos esperar el resto de esta semana. Después de la lluvia de anoche, hoy fue un día parcialmente nublado por toda la región, con la excepción de un poco de neblina en algunas áreas esta mañana. Temperaturas también subieron alrededor de solo los 48 grados en Portland. Eso sí, esta noche las temperaturas bajarán alrededor del punto de congelación. Esperamos solo 29 grados como mínima y mañana esperamos una máxima de 44 grados. Desafortunadamente sí habrá vientos que nos llegarán desde el Gorge. Esperamos ráfaga cerca de 30 millas por hora durante los próximos dos días. Pero lo bueno es que no hay actividad sobre nuestra...